Maestras, maestros, a todos los que están interesados en participar por una plaza como director, supervisor, en su caso jefe de sector, este video te voy a platicar acerca de la promoción vertical para este próximo ciclo escolar 2023-2024, que básicamente estaremos viviendo juntos en este 2023. Ojo, en este video vamos a platicar acerca del acuerdo que estás viendo en pantalla y que también dejo en la descripción de este video, en un enlace con materiales gratuitos para todos ustedes y también en el primer comentario de este video, porque bueno, en el acuerdo aparece toda la información que necesitamos conocer para este proceso de promoción vertical en educación básica. Ojo, específicamente nos vamos a centrar en lo que corresponde a contestar algunas preguntas sobre qué fechas, cuándo, de qué manera. Es decir, vamos a analizar el calendario para este proceso. Ojo, tenemos poco tiempo, les adelanto, se están acelerando un poco los procesos en comparación del año anterior, pero no pasa absolutamente nada. Aquí estaremos juntos trabajando desde el Centro de Aprendizaje Activo para todos ustedes, así que ya lo saben. Si les gusta el contenido, suscríbanse al canal, dejen un me gusta, compártenlo en todas sus redes sociales y también comentarles que, reitero, en la descripción aparece una carpeta con muchísimo material totalmente gratis para todos ustedes para seguir estudiando. De esta manera, bueno, tenemos 10 diferentes pasos en este proceso general y reitero, es para preescolar, primaria, secundaria, educación especial y educación física. Sí, para toda educación básica. Lo primero es precisamente la publicación del acuerdo. Ese documento como tal es el acuerdo en el que se establece toda la información acerca del proceso. Bueno, este se va a llevar a cabo el día 18 de noviembre, es decir, ya. El día de hoy ya está listo para eso. El paso número 2 es la publicación de las convocatorias, porque la gran pregunta es ¿cuándo se emiten las convocatorias? Bueno, el 9 de diciembre. Ojo, ya estamos a menos de un mes para que se lancen las convocatorias en cada uno de los estados. Así que, reitero, tenemos poco tiempo, hay mucho que estudiar. De hecho, miren, la generación de citas para el registro del proceso es del 9 al 15, por lo general. Y bueno, ya en estos últimos procesos, toda esta generación de citas es a través del Proyecto Venus. Y también es sumamente importante que hagamos nuestra cita para el registro. Porque si no haces tu cita, no vas a poder registrarte y, por lo tanto, no vas a poder entrar al proceso, ¿sale? Entonces, es sumamente importante. Ya lo saben, también, si tienen alguna pregunta, déjenme en la parte de abajo en los comentarios. Dime también, ¿para qué función te gustaría participar? Porque, bueno, aquí está toda la información. Y estaremos lanzando videos de manera continua. El paso número 4 ya es el registro y verificación documental. En el cual se va a llevar a cabo del 16 de enero al 3 de febrero. Ya de 2023 ya sería esa fecha. El número 5 sería el curso de habilidades para las funciones directivas o de supervisión. Tal cual se va a desarrollar entre el 27 de febrero y el 24 de marzo de 2023. Entonces, tendremos esta ventana de tiempo para poder cumplir con este criterio que se nos está solicitando para poder participar. ¿De acuerdo? Ojo, tenemos el sexto proceso o el sexto paso. El reconocimiento del buen desempeño. Entrega de carta del colectivo docente. En otro video me gustaría hablar acerca de este en especial. Y ojo, también estaré lanzando un video más acerca de cuáles son los criterios que se van a valorar. ¿Qué significa el puntaje? ¿Cuánto va a valer el examen? ¿Cuánto va a valer la antigüedad? Todo eso lo vamos a ver en otro video. Y también recuerden que estamos lanzando videos cortos aquí en YouTube y también en TikTok. Así que puedes buscarnos Centro de Aprendizaje Activo para que nos sigas. Y el número 7, y obviamente tengas toda la información. El número 7 tiene que ver con la apreciación de conocimientos y aptitudes. Es decir, el examen. ¿El examen cuándo es? El 22 y 23 de abril. ¿Cuándo salen las convocatorias? Pregunta obligada. Aquí no aparece en el calendario. Siempre se lanzan un mes antes del proceso. Por lo general es siempre, 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 siempre un mes antes. Hasta parece que como reloj lo lanzan un mes antes. El número 8, consulta de resultados por las maestras y los maestros participantes. Es decir, los resultados individuales. ¿Cómo me fue en cada uno de los aspectos? Se va a poder realizar el 27 de mayo. ¿De acuerdo? Y bueno, el 9 tiene que ver con la lista ordenada nominal. Es decir, la lista de prelación. ¿En qué lugar quedé? De todos los que participamos en el estado. El 10 de julio de 2023. ¿Sale? Y el último paso, ya el evento público para la asignación de plazas. Pues, dos días después del listado nominal. Es decir, el 12 de julio ya se estará realizando este proceso por cada uno de los estados. Así que ya lo sabes, reitero, yo espero que nos acompañes en los próximos videos para que nos sigas compartiendo tus dudas. También que participes y nos digas, oye, cuáles serían los elementos a considerar, los diferentes anexos también. Y reitero, en el siguiente video vamos a hablar acerca de este, de este apartado que habla acerca de los criterios de evaluación para poder lograr, bueno, el 100. Esperemos lograr el 100. Familia CEA, ya lo saben, si les gusta el contenido, dejen un me gusta, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Mucho éxito y gracias.